con todo mi gente aquí como siempre morante ve sin piedad con estos huevos de piedra mire señores es lamentable cuando usted algún día no tuvo nada que comer si tal vez se agarraba el estómago y de la noche a la mañana pues se levantó y lo tuvo todo a sus pies y por eso pues hasta el día de hora sigue comiendo y comiendo y por eso está mire parece un sapo inflado señores de tanto comer es lamentable pero o sea ese no es el problema el problema es que usted venga a denigrar trabajos como los que hay en eeuu a denigrar a las personas porque todavía no se han superado en la vida señores si miren que ellos se levantan en las mañanas a llevarle un plato que comer a sus familiares si con esas ganas con esa motivación es complicado mi gente pero miren este gordo de los asados pueda que él tenga todo y puede que él diga a base de esfuerzos no señores quién sabe en qué cosas ilícitas él está metido señores sí pero miren le tenemos el ojo bien puesto a esta persona pero a mí lo que me llama más la atención de este gordito de los asados es como él mismo se dice que es borracho que es frustrado todo lo que él dice es para él él lo hizo como un sarcasmo para las personas de eeuu que se levantan por las mañanas a trabajar señores ustedes verán escucharán esos audios como esta persona se refiere a ellos sí señores vean estas personas pueden tener todo el dinero pero jamás en su vida van a ser felices si estos son unos borrachos miren se meten estupefacientes y que tantas cosas más señores por eso este tipo abrió este canal para para hacerle daño a las personas para mire para sacarse todo lo que él algún día sufrió si él lo refleja mi gente ustedes escucharán es lamentable como estas personas dicen ser unas personas de negocio y cosas así señores pero este tipo está con todos los delincuentes de ahí de tocó a colón y también miren lo metemos en el mismo saco y sin piedad contra este corto de los asados con todo bendiciones para todos aquí andamos aquí andamos borrachos patrón usted sabe que aquí en la boda no nos queda de otra patrón vivir frustrado y emborracharlos sí hombre y una tristeza perra que le da uno no es que es perro patrón es perro levantarse patrón y agarrar la maleta para ir a trabajar patrón es perro es perro y volver a llegar a llegar de vuelta a agarrar una escoba y andar barriendo patrón es por esto patrón es por esto que le tienen hoy porque amanezco preocupado que comer el diario es que a ellos les da pesar de que me levanto abrir el taller y llenarme todo de grasa para poder ganarme un finco para poder estar molestando a los demás es perro patrón no crea que pase a andar todos brazosos a uno patrón con el pelo untado de aceite me entiende a andar metido debajo de esos carros ya puede estar ya puede estar en eeuu patrón pero el aceite de ando es americano siempre es el mismo el mismo que conozco y el líder no ha decepcionado quien es lo que el líder no ha inventado como siempre le ha roto el corazón como siempre le ha roto el corazón que hombre es el más grosero que puede haber a ver usted puede exportar más basura con ella el más basura y hacértelo sí o no pero mire ella no los tiene a ustedes ahora aquí ves ah ahora porque ella lo hace a mí no me pregunten pero el patrón ha sido él con ella sí o no patrón ah si ella lo acepta que pueda ser yo ah sabían ustedes eso ah sabían ustedes eso de que con la muchacha de que el líder le ha pagado los viajes de que el líder es que le está celebrando el cumpleaños de que al líder es que le manda para esto el líder sin agarrafar a los tibas necesito poner eso mandame le manda el líder sin cumpleaños de que el país mandame le manda pero cuando la va a reventar no se acuerda de nada no se acuerda de nada él ha sido el más agradecido el más más agradecido que ha habido que ha habido pero sabe que es lo bueno que lo acepta que él lo acepta que él lo acepta ahí sale con otro amigo y perdóname que usted hay que lo derruin de un niño humano que la biblia dice que no perdona porque espero para usar la biblia espero para usar la biblia pero que lo va a juzgar no lo va a juzgar a usted no lo vaya a juzgar a usted no lo va a juzgar a usted no lo agradecido dios y esto es porque a mí me voy a volver del enemigo de él y le voy a decir más agradecido que te portas mal no yo solo le digo lo que él es va y por esto no vamos a ser enemigos no lo que es él lo que es es si o no las cosas de mozón dijo que él va aquí como el de tierra vea mira el asunto señor